Calendario Escolar 2021-2022 Efemérides, mes de noviembre Día 1 Día Mundial de la Ecología Creación de la Universidad Experimental del Magisterio Venezolano Samuel Robinson 2018 Inicio de la Fase Intercursos del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media General Del día 1 al 5 Inicio de construcción colectiva y o actualización de los recuerdos de paz y convivencia escolar y comunitaria en todos los planteles de inicial y básica Organización de Brigadas Escolar de Prevención, Paz y Convivencia Del día 1 al 10 Actualización y registro de los consejos educativos en el sistema de gestión escolar Del día 1 de noviembre al 15 de diciembre Proceso de elecciones de vocerías y comisiones del MBF a nivel de aula, institucional, circuital, parroquial y estadal, así como también los CEAP Día 2 Inicio de la Fase Intercursos del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media General Día 4 y 5 Formación Pedagógica Importancia del Movimiento La Actividad Física y Juego En la Formación Integral del Niño y la Niña Especial, Inicial y Primaria Día 5 Encuentro Nacional de la Educación Popular, Investigaciones e Innovaciones Inicio de Congresos Curriculares en todos los niveles y modalidades del subsistema de educación básica Día 7 Día del Obrero Educacional Natalicio de Luis Bigot, 1938 Día 8 Día 8 Reconocimiento de la UNESCO al Proyecto Canaime Educativo 2013 Del día 8 al 19 Reto Estudiantil de Idiomas Fase Institucional Del día 8 al 12 Evaluación del primer momento del área pendiente en los niveles de educación media general y media técnica Día 10 Nacimiento de la Tercera República 1817 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo Muerte del Cimarron Guillermo Rivas 1771 Día 12 Antesala al Día Nacional del Teatro Fase Institucional Campaña Cultural del Festival Nacional Estudiantil de Teatro Patriótico Campaña del Sur Día 13 Día Nacional del Teatro Día 14 Natalicio de José Antonio Ushuategui 1789 Día 15 Promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad 2006 Día 16 Día Mundial de la Tolerancia Día 17 Aniversario de la Misión Rivas 2003 Del día 17 al 19 Simposio Nacional e Internacional Curricular Día 18 Día Nacional de la Alimentación Formación Pedagógica Gimnasia para Todas y Todos Día 19 Día Internacional para la Prevención del Abuso contra las Niñas y Niños Día 20 Decreto del Libertador que incorpora la octava estrella a la bandera nacional por la provincia de Guayana 1817 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña 1989 Día 21 Día Mundial de la Espina Bífida Día 22 Día Internacional del Músico Día del Psicólogo Primer momento Festividad de Actividades Deportivas y Recreativas de Educación Media General y Técnica Día 22 al 24 Ciclo de Formación de Recursos para el Aprendizaje Día 22 Día 22 al 26 Reto Estudiantil de Idiomas Fase Circuital Día 23 Encuentro Nacional del Plan Multimodal e Intermodal del Subsistema de Formación Continua y Permanente Día 23 al 25 Congreso Pedagógico Estudiantil de Educación Media Fase Institucional Día 25 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Festival de Juegos Lúdicos Recreativos en Educación Inicial Del día 25 al 26 Primera Muestra Productiva 2021-2022 Día 27 Inicia Robinson II Productiva Día 29 Natalicio de Andrés Bello 1781 Día Internacional de Escritor y Escritora Del 29 de Noviembre al 6 de Diciembre Reto Estudiantil de Idiomas Fase Estadal Actualización Modificación y Registro de la Carga de la Matrícula Periodo Escolar 2021-2022 Cabello shoutout